El club deportivo Estepona llegaba con la intención de conseguir la victoria y hacer así bueno el empate logrado en tierras segovianas la pasada semana frente a la gimnástica. El partido estuvo muy igualado en líneas generales con esquemas de juegos similares. La primera ocasión fue para los rojillos. En el minuto 3, tras una buena jugada en equipo, el disparo de Quique Pina se fue arriba del marco defendido por Sebastil. Poco a poco las fuerzas se fueron igualando y los visitantes tuvieron también un par de ocasiones antes de finalizar el primer acto. Un cabezazo de Rafa Ortiz se fue fuera y uno de los hombres más peligrosos del conjunto visitante, Borja Domingo, dispuso de una ocasión pero su disparo salió cursado a la izquierda de la portería defendida por Razak. A pesar de que el medio centro Carlos Cano tuvo un papel destacado dando equilibrio al equipo, los jugadores creativos como Verde o Valdera no tuvieron su día a la hora de crear juego y no lograron conectar con Caballero o Frodo en la delantera. Movió ficha Iván Ruiz en la segunda mitad y dio entrada a Tahiru en el lugar de Verde, pero la primera ocasión de gol de esta segunda parte fue para el equipo visitante. Borja Domingo disparó muy desviado. El técnico rojillo siguió moviendo el banquillo y puso en el terreno de juego al delantero colombiano Rodallega. Tahiru la tuvo en el minuto 58 de encuentro en la que a la postre sería la oportunidad más clara del partido, con un disparo de larga distancia que estuvo a punto de sorprender a Sebas Gil que la sacó a córner con apuros. En el minuto 80 el esteponero Domingo fue expulsado cuando llevaba apenas 10 minutos en el campo al elevar en exceso el pie a la altura de la cara de un contrario. Con este punto el estepona es séptimo en la tabla clasificatoria con 30 puntos a uno del cacereño que es el equipo que marca el playoff. Un partido que nosotros peleábamos con muchas dificultades porque al final el estepona venía como enrabietado, además se ha notado eso a lo largo del partido, esa sensación de querer cambiar esa dinámica de no ganar desde hacía unas cuantas jornadas, pese a que no estaban trabajando mal. Estaban haciendo, por ejemplo, el otro día el partido contra la Segovia, un partido de mucha concentración, de mucha exigencia. La primera parte yo creo que hemos tenido mucho ritmo, creo que buscábamos ese contexto, hemos jugado con dos jugadores más dinámicos que habitualmente. Hemos generado situaciones de espacios, es verdad que nos ha faltado ese último pase, finalizar situaciones que yo creo que podríamos haber hecho mucho más en acciones individuales. Pero bueno, la verdad que la primera parte nos hemos ido con muy buenas sensaciones. Y la segunda parte, bueno, la verdad que hemos llegado, hemos pisado área, pero nos ha faltado ese talento que se necesita en esos momentos.